Gracias. 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 que confía en mi alma la esperanza de brindar donde me esconde donde me esconde donde me esconde y al fin y mi sueño se ha tornado en realidad dime que si que me crees dime que si que me amas y si tus besos tan dulces se dan para mí mirarte en mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no a la realidad dime que si que me empiezas y dime que si me amas y si tus besos tan dulces se dan para mí darme a la realidad que me he buscado que me he buscado no te apagades del lado digasme baby me he buscado no te apagades del lado digasme baby por favor no te apagades del lado me he buscado no te apagades del lado no te apagades del lado no te apagades del lado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!